El TikTok viral de un drag en Fanspring se está obteniendo críticas de noticias de derecha y obteniendo también comentarios en o de odio. Vámonos con los detalles. Este TikTok se ha robado la atención nacional. La artista drag Sabrina Williams realiza su coreografía durante el tradicional brunch. Baila con un chico joven en el escenario y una multitud que se emociona con cada nota. Williams publicó el video en línea el mes pasado y escribió, el drag es para todas las edades. Esta semana el video fue reposteado por cuentas en redes sociales de derecha, incluso compartido por el canal de Noticias Fox, generando múltiples comentarios de odio en las redes. Vi a esta niña divirtiéndose, me incliné hacia ella, dije, ¿quieres venir a bailar? Ella dijo que sí y corrió conmigo al escenario y empezó a bailar. El show drag se llevó a cabo el 4 de julio en el establecimiento Oscars, en el centro de Palm Springs. El propietario indicó que es común que familias disurten con sus hijos pequeños el inofensivo entretenimiento. ¿Qué niños no disfrutan algún tipo de espectáculo? La controversia surge a medida que los legisladores conservadores en estados como Florida están tomando medidas contra cualquier exhibición drag, argumentando que pueden exponer a los menores a contenido sexual explícito. Sé que no somos malas personas y sé que lo que hacemos es para hacer felices a la gente. ¡Suscríbete!